Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal Letluckcerdos Y hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí En el tercer episodio de esta maravillosa serie De jugando Minecraft con solo un bloque Ya sabéis como va esta serie Tenemos un bloque central que si lo Lo minamos Se genera y pues así Iríamos jugando, entonces Nada Lo que quería hacer ahora era Craftearme un montón de Mesas de crafteo Aunque no tengo madera Vamos a pillar madera por aquí Pidamos madera por aquí, perfecto Y ahora nos vamos a Craftear, ahí estamos, meses de crafteo Necesito 8 creo, si 8, ahí estamos, ahí va Me he olvidado, ahí estamos, venga, 8 meses de crafteo Voy a poner una aquí, a ver si no Perdemos la tierra, perfecto La tierra no se hasta que punto es Importante, vale Pero bueno, yo por si acaso Intento conseguir el máximo De tierra que pueda La, el césped como veis aún se está extendiendo Vale, en cuanto el césped se haya extendido Esta isla va a quedar super bonita Vale, esto quedó clarísimo Y hoy voy a intentar ¿Qué es eso de ahí? Madre mía Eh, hola, en serio Eh, vamos a matarlo Ahí estamos Bueno, pues nada Eh, acabamos de conseguir un estandarte De ilasher Que la verdad le da un toque, le da un toque No sé por qué ha spawneado En teoría no deberían poder spawnear mobs Es un problema del creador Pero bueno Eh, no pasa nada Vamos a hacer por aquí palos Perfecto Bueno, vamos a hacer más palos Que te dice Nos hacemos una pala Tiramos por aquí los palos Vamos a coger la manzana Que aquí no va Ahí estamos Yo creo que ya estamos un poco listos Para empezar a A minar el bloque central Entonces Antes de nada Quería deciros que Muchas gracias a todos Por el apoyo que están teniendo Últimamente los vídeos ¿Vale? Literalmente El primer episodio Puse de meta 20 likes Y bueno Los ha superado por goleada Y el segundo episodio También ha tenido mucho apoyo Así que muchísimas gracias Y no solamente esta serie De Minecraft Con un solo bloque Sino que Muchas otras O sea La serie de Fallen Tech Lo está petando La serie de Imperials La está petando La de Lifeboat Tengo que decir Que aún no subió ningún vídeo En cuanto ha empezado Marzo Así que tampoco he podido comprobar Si lo peta o no Pero bueno Supongo que lo va a petar igual La de Lifeboat Y nada Estoy muy Muy agradecido ¿Vale? Entonces Ojo Una Una ¿Cómo se llama? Una Bueno Eso Una fox No sé cómo se llama Vale Un zorro Madre mía ¿Se me acerca con las vallas en la mano? ¿O me lo parece a mí? Se acerca lentamente Entonces yo me muevo Y se asusta Vale Entonces a ver Acércate Ahí estamos Quiero meterlo dentro de Dentro de la granja de animales Porque así Tenemos más Y creo que puede quedar Quedar guay Acércate Acércate Venga Venga No seas tímido Venga Si lo asusta en plan Podrían coger ítems ¿Verdad? Bueno Lo puedo asustar en plan Para que llegue hasta ahí Es que tampoco le voy a Ojo Ojo Que va directo Vale Le abro esto No te metires No te metires No te metires De verdad Yo no entiendo estos mobs Tío Son tontos De verdad O sea Están programados Pero para Es que No sé Ojo ¿Qué es esto? Hola Hola ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que Justo hemos empezado La fase 3 Y claro Están apareciendo aquí cosas nuevas Yo aquí que ni me he enterado ¿Sabes? Pero bueno Voy a tener que hacerme Un escudo Porque si me tienen que aparecer estos Al final me van a matar Y no mola Eso no mola A ver la tierra Que no va aquí chaval Vamos a hacer esto Que serían 6 de madera Porque equivale a un atractor Entonces hacemos aquí el escudo Y pues eso Pues nada También así Para no estar comentando Todo el rato lo que hago Deciros que Se vienen cosas muy grandes Al canal ¿Vale? Hoy Ya Bueno Hoy en día ya somos marzo Entonces seguramente aquí Dos o tres meses Yo creo que de aquí Bueno Si en abril No voy a hacer nada Por así decirlo Ahí en abril Pues eso En abril no voy a hacer nada En mayo tampoco Y en junio va a ser cuando va a empezar Entonces va a ser pues eso Dentro de dos o tres meses Como lo queráis ver Y pues Tengo ganas Tengo ganas de que llegue junio ¿Vale? Pero de momento Lo que estoy haciendo Es subir vídeos de skyblock Porque es un poco lo que os gusta Y lo que me da tiempo de grabar Así que nada Vamos a protegernos Perfecto Estamos Aunque bueno Si somos sinceros Lo que más tiempo me lleva Es la serie de skyblock Casi me tira Casi me tira el vacío Pero bueno Sin tener en cuenta La serie de survival Por supuesto Es que la serie de survival Es así que me lleva tiempo Y lo que pasa es que No estoy subiendo survival Pues porque apoyáis más skyblock Y pues tampoco me parece Inteligente ¿No? Ahora cambiar el contenido Justo cuando encuentro uno que apoyáis Tampoco me parece Pues eso No me parece sensato subir uno Que sé que no vais a apoyar Por así decirlo Entonces O no tanto Como los que ya tengo Entonces Sé que estoy consiguiendo Un montón de recursos En plan lapislazo Y tal Pero es que Si quiero empezar a Hacer base Y tal Ojo Un oso ¿Me va a pegar? Vale No me ha pegado Pues eso Si quiero empezar a Hacer base Y todo eso En plan A construir Y hacerme Zona de pociones Y tal Que podría ahora mismo Pues Prefiero Hacerlo cuando ya Tenga todos los recursos ¿Vale? Porque Si no puedo ser una aliada Si que es verdad Que tema construcción Pues lo puedo ir avanzando En cada episodio Perfectamente ¿Vale? Que es un poco lo que estamos haciendo Tampoco estamos haciendo aquí Cambios impresionantes En cuanto a En cuanto a construcción Pero bueno Me hace gracia Porque a veces Se mina algo instantáneamente Y no lo entiendo Muy bien Porque ¡Ojo! ¿Vale? Cuidado Me hace gracia Que aparezcan con un casco De cuero Es como Que el tío iba a programar Unos esqueletos chetados Pero se quedaba a medias O como O sea No sé Yo un casco Me parece O sea Entiendo lo del casco ¿Vale? El casco de cuero Para que No se quiten vida Con el sol Pero te puedes Marcar perfectamente Una doom Y ya está ¿No? No hace falta Hacer aquí Mucha Ojo Un arco Con power 2 Madre mía Pues eso Te puedes hacer una doom Que los esqueletos No se quitan vida Por el sol Y ya Ya lo tienes No hace falta hacer el tonto Pero bueno A ver Este cofre Madre mía Que de hierro 13 de hierro chaval Hombre pues así Si que nos vamos a chetar Madre mía Una calabaza 13 de hierro Un montón de polvo Ya os digo Yo creo que Es que No estoy seguro Si queréis que rushe O si queréis que Más hierro Increíble No se si queréis que rushe En plan que vaya directamente Por el dragón O queréis que me haga una isla En condiciones Así chula Y tal No se Yo creo que Sería más interesante Hacerme una isla así chula En condiciones Y luego ya ir a por el dragón ¿No? Yo creo desde mi punto de vista Desde mi humilde punto de vista Pues creo eso Entonces nada Somos A ver Full iron Gente Acabamos de hacernos aquí Full iron Ahora mismo La verdad es que Que nos maten Es bastante imposible Yo no lo digo Para chulearme Lo digo porque es así Entonces lo que estoy haciendo ahora Es farmear Andesita Ojo O bueno Las campfires También las voy a usar Para construir un poco Porque pueden quedar guays Yo creo Lo que estoy haciendo ahora Es farmear un poquito Porque Lo que necesito Es andesita Aunque sé que no sale Demasiada Para no decir Que no sale Pero Estoy ahora pendiente A ver si sale Bueno Sale diorita Ah no Yo quiero diorita Perdón Andesita si que sale Quiero diorita Ojo Vale Un streak No sé como se llama Vale No te caigas No te caigas Vamos a usar el árbol Para protegernos Me da rabia Que me pase el encantamiento A pesar de tener el escudo Eso la verdad es que Es un poco injusto Pero bueno Sobre todo Si estoy en un mundo sobre rival Que me dispare uno Yo me protezca Súper bien Y encima me pase el encantamiento Es un poco como Bro Un poco injusto Hay más andesita Hay Pues si andesita Y yo quiero diorita Bueno diorita aquí no hay Por lo que estoy Observando Vale Minemos por aquí Lo que me pregunto Si solo van a salir Los Los Bueno Los enemigos estos Del arco O también van a aparecer Madre mía Como estoy minando O también van a aparecer Otras cosas Porque han aparecido Los osos Y los Los zorros Pero no sé si va a aparecer Algo más Vale Aquí debajo no hay ningún bloque ¿Verdad? Es que a veces cuando vino Me da la impresión De que hay algo Y no es así Vale Madre mía Con la pala Hemos roto un Oh Vale diorita Vale pues si que puede aparecer Vale perfecto Ojo esto con el pico Porque si no No me lo dropea Con el pico Perfecto Madre mía Pues si Estamos en el bioma De la Beto Claramente En el bioma De las Taigas Como creo que se llamaban Y Telita eh Telita Me está gustando Me está gustando bastante Los recursos Que estamos logrando La verdad es que No sé hasta que punto Me sale Vale Cuidado Que tiene Está encantado Si tiene punch y me da Me puede matar Perfectamente Ojo Cuidado No tío No 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 Sé que vamos full iron Pero jolín tú A ver Tengo miedo No por favor Quita muchísima vida Pero si no te he hecho nada No te he hecho nada tío Vale Mierda Vale Ahí estamos Vale te voy a tirar Me da igual Me da igual recibir golpe Del esqueleto Pero no 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 lo hemos recibido Pues lo hemos hecho Bastante bien ahí eh Eh Yo Solo digo que Que el PVE Cada vez lo llevo mejor Eh La verdad es que podría haber muerto Perfectamente ahí El oso me podría haber empujado Lo he jugado muy bien Con el Con el escudo Últimamente Cada vez uso más el escudo Hay que decirlo Vale Eh Más melón Y todo esto es para Hacerme pociones Vale pues lo que os he dicho antes Eh Lo de La mesa de pociones Sala de pociones Por así decirlo Pues ya me la haré en otro episodio ¿Sabes? Porque ahora no No le encuentro la lógica Entonces vamos a colocar por aquí Eh A ver vamos a romper esto Vamos a colocar por aquí Otros dos cofres Para ir poder almacenando esto Porque obviamente esto En algún punto se va a llenar Aunque todas estas snowballs Las podría convertir en bloques Pero bueno Eh Vamos a tirar por aquí toda la mierda Ahí estamos Aunque hay cosas que Las podría tirar ciertamente eh Pero bueno Eh Ya Ya me apañaré tú Minion por aquí esto Perfecto Pues eso Eh La verdad es que esta serie Está bastante guay Ojo Diorita Perfecto La verdad es que esta serie Está bastante guay Porque al fin y al cabo El objetivo es matar al dragón Y pues como he dicho En el segundo episodio Creo que lo dije Que esto iba a ser una miniserie ¿Sabes? Porque Va a ser una serie Que va a durar poquito Y a ver la madera No va aquí chaval Va a ser una serie Que va a durar poquito Para las cosas como son O sea que Si yo me pongo La podría subir En medio mes Pero O sea Va a durar un poco más Obviamente Seguramente Esté subiendo Durante dos meses Tranquilamente O un poco más Vamos a No bloques entero No vamos a hacernos losas Ahí estamos Pero aún así Los episodios Pues ya os dije Yo dije que iban a ser 15 Tal vez Si nos ponemos a construir así En plan Bonito y tal Tal vez dure un poco más En plan No sé Es que tampoco va a durar demasiado De 15 como mucho 25 como mucho Como mucho ¿Sabes? Entonces pues eso Una miniserie Vale Esto está muy guay Pero yo creo que O sea iba a hacerlo solo con esa punta Pero yo creo que si lo extendemos a toda la isla Puede llegar a quedar brutal O sea Toda la isla central En plan Rodear toda la isla central No sé hasta que punto Porque tampoco tenemos suficiente diorita No sé hasta que punto Nos quedaría bonito Rodearla toda ¿Vale? Entonces Bueno Vamos a seguir mirando por aquí Nos hemos gastado ahora mismo Toda la diorita Que era Un Bueno Un objeto que Usaba bastante ¿Vale? Campfire Perfecto Miramos esto Me la ha jugado Porque cuando miras el cofre Puede ser que Se caiga abajo Y que no te No te lo de ¿Vale? Pero bueno Yo me la juego igual Porque tampoco es que Tuviese extremado valor Si veo que dentro del cofre Hay un diamante Pues obviamente no No voy a hacer eso ¿No? Porque supongo que en este mapa Los diamantes van a ser limitados Pero bueno Más diorita Perfecto Pues no sé La diorita es bastante escasa No sé si ha sido buena idea Esto de Expandir la isla Para así decirlo Con solo diorita Pero bueno Es que también la quiero expandir un poco Porque Como habéis visto antes El esqueleto cuando me he disparado Casi me dira Y no No es intención ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De dónde ha aparecido? Tío Pero si en el mapa Si en el mapa ponía Que no podían No podían Spawnear En plan Creepers Ni nada No podían Spawnear Mobs hostiles Tío Qué estafa Chaval Qué estafa Claro Yo he confiado Porque O sea En el mapa decía Que no podían Spawnear Mobs hostiles Pero bueno Tranquilos que Todos los desperfectos Que ha causado Son solamente tierra Pero Jolín Eso que hemos perdido ¿Sabes? Vamos a Dejar por aquí la tierra Ahí estamos Venga Y me hace Me hace gracia Que haya aquí Un zorro Entonces Lo que estoy haciendo ahora Como veis Estoy aquí mirando los cofres De verdad Jolín De verdad Tenías que ponerte justo ahora En plan Quería un cofre de verdad Y me das esto Vale Lo que voy a hacer ahora Va a ser concentrar Todo lo que Toda la basura En un solo cofre ¿Vale? Entonces ahí estamos Tirándolo todo Como veis Sigue desordenado Pero en vez de ocupar Dos cofres Esta vez seguramente Ocupe tan solo uno Y diréis ¿Por qué? No lo sé Tal vez he tirado La mitad de mis ítems Sal vacío Pero No sé No estoy seguro No es broma Es porque se han mezclado ¿Vale? Los ítems se han mezclado Y los ítems que están repetidos Se han juntado Y de esta forma Ocupan menos espacio Voy a poner una aquí En esta esquina Vamos a hacernos por aquí Más Politet Slabs Vamos a A ver Copiar el patrón este Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y no tengo más de orito Pero bueno Vamos a ponerlo por aquí La campfire Y esto ya empieza a tener Más forma Y más toquecito ¿No? De la etapa esta La verdad es que Empieza a molar bastante Luego podría poner Unos árboles artificiales O unos puentes No sé Vamos a comer por aquí Las patatas Las patatejas Las patatas cocinas Yo creo que es la mejor comida Después de Bueno, es la mejor comida De hecho Porque solamente Tienes que hacer un cultivo Y luego cocinarlo Y en cambio Las vacas Que serían seguramente El siguiente mejor Sería O sea Tienes que coger las vacas Reproducirlas Luego matarlas Y luego cocinarlas Y es como Un proceso más largo Entiendo que la comida Es mejor la de vaca Bastante mejor ¿Por qué se ha puesto Una alerta El zorro este? Toma una espada Ponte Ponte la espada Quiero que te pongas la espada Toma pa ti Ponte la Ojo La ha cogido Ahora mismo Si me pega Me mata Aunque que yo sepa Los zorros No pueden pegar Pero bueno Si tuviese la capacidad De pegarme Me mataba Aunque bueno Los pollos Los zorros Van a por los pollos Que yo sepa Y que yo sepa Yo sigo teniendo los pollos O sea No sé por qué No van a por ellos En teoría Los zorros Pueden saltar las vallas Y Y la única Protección que hay ahí Es una valla Entonces No sé hasta qué punto Es gracioso Bueno Los zorros También van a por las ovejas O es Los lobos Los lobos Van a por las ovejas Y los zorros Van a por los pollos Pero no sé si tengo yo O sea Tengo pollos Si está clarísimo Pero no sé yo Hasta qué punto Pueden saltar una valla Para ir a matar A propósito A un pollo O sea No sé hasta qué punto Ojo Vale Este va a chetar Este va a chetar Vale Vamos a Ojo Vamos a hacerle una jugada Vamos a empujarle Otra vez Otra vez Quiero que caiga Encima de la campfire Vale Para que se muera solo A ver Otra vez Ahí estamos No disparadme Ahí está Mira como te quitas vida Y los zorros Madre mía Cómo esquivo A la ser gente Bueno Ese me la ha dado Pero esta la esquivo Mira Madre mía Iba con el escudo Shifteando Y aún así ha fallado Que pringao Pues nada Pues nada Madre mía Nos hemos Nos estamos aquí Mejorando todo O sea Cada vez Me comporto mejor A la hora de Pelear contra Los enemigos De momento Creo que no he tirado Ningún enemigo Al vacío Y eso está bastante guay Porque podría hacerlo Y no Pues no lo he hecho Y eso significa que De momento Tengo prácticamente Todos los recursos Que podría tener Excepto los que Me han destruido Los creepers Que me han destruido Pero bueno Cuatro de madera Y un poco de tierra Creo que me han llegado A destruir Así que nada Ojo Que tiene este cofre Madre mía Es que con todo este iron Tío Cómo no me voy a hacer Yo un full iron O sea Con todo este iron Vas chetadísimo He roto ahí un cofre Pero bueno Era el de Las blackberries Y todo eso A ver Quiero el landesita Pues eso Rodear toda la isla De landesita Nos va a costar Un poco la verdad Yo solo os digo eso Pero bueno Todo con paciencia Que se consigue Ojo Un oso polar Bueno pues ahora lo mato Porque antes me has pegado Un susto Claro Así Si justo cuando hay un enemigo Me vienes a pegar A traición O sea Encima que te dejo vivo El pequeño no tenía Ninguna culpa Porque el pequeño No me pega Pero bueno A ver Vamos a recoger esto Ojo eh Los zorros Han dejado las espadas O sea El oso Ha dropeado Los pescados Pero los zorros Han lanzado las espadas Ojo Un zorro ha cogido El pescado Y que va a hacer con el Se lo va a comer Se lo va a comer O no A ver No se No está haciendo nada Las espadas Las han dejado Les he quitado el pescado Pero bueno Lo siento Zorros Vamos a tirar Parece que les está insultando ¿Sabes? Vamos a coger Tirar por aquí Las cosas estas Y vamos a cartelar Las snowballs En bloques enteros No se hasta que punto Era buena idea Pero bueno Vamos a hacer Ahí está 31 bloques de snow Y vamos a dejarlo por aquí Y nada Ojo Ojo Se lo ha comido Se ha comido El pescado Que guay Madre mía Eso No sé si O sea Creo que ya lo vi Pero no No me acordaba De ello Joder Otro cofre Con las hogueras Tío Nada Estoy esperando A subir de fase Estaría interesante Supongo que Siempre es igual de difícil Subir de fase ¿No? Porque si no Me voy a cabrear un poco O sea Si cada vez cuesta más En plan Yo que sé La primera fase son 100 Lo que si La última son Mil y pico Pues va a ser un poco Una estafa ¿No? Me encanta que vayan Espaneando Los Elagers estos Que Has espaneado otro Con pancarta Por así decirlo No sé cómo se llama Pero Lo hemos O sea Se ha caído solo Iba a decir Lo hemos Blablabla En plan Lo hemos Matado Pero no se ha caído solo Así que nada Bueno Sin más Sin ningún tipo de problema Nos lo hemos cargado Porque son bastante fáciles Las cosas Como son Así que nada Venga Más campfires Tío Sweetberries O sea No se llaman blackberries Se llaman sweetberries Tío Lo de las blackberries No sé de dónde Lo he sacado Pero siempre le decíamos Sí De verdad Tengo los cofres Llenísimos de mierda O sea Yo no sé En qué episodio Voy a ordenarlos O siquiera Si los voy a ordenar Porque no tengo Intención de ella Pero La verdad es que Me va a dar bastante Palo el hecho De ordenar cofres Y creo que Y creo que A nivel A nivel A nivel A nivel A nivel A nivel Tampoco es que aporte Demasiado No O sea No 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 creo Que No creo Que sea Algo chulo De ver Aunque bueno Siempre depende De cómo Como lo comente Pero bueno Estamos aquí Minan Ojo Se me ha roto la pala Tío No A mí no A mí no Vale Vente Vente Quiero tus recursos Que nunca se sabe Cuando me va a poder Casi me caigo Tío Nunca se sabe Cuando me va a poder Servir Un Unas flechas Unas flechas de más O No Me ha dado su casco Tío Pues nada Este casco Me sirve Para proteger En el sol Gente No es broma Yo no me quemo Por el sol Pues nada Ahí estamos Vamos a Ahí estamos Dejamos la madera Aunque la madera No va en ese cofre Pero bueno Ya me da Bastante igual Tenemos Poca diorita Tío Solo tenemos Dos bloques De diorita Y eso no me da Ni para empezar Que estafa Gente Venga En el siguiente episodio Ya vamos a empezar A usar Los demás cofres Porque ya me estoy Quedando sin espacio Entonces venga Vamos a coger Por aquí Uno de hierro Y ¿Dónde están Los palos Tío? No los veo Bueno Aquí hay palos Y aquí Aquí hay palos Quiero hacerme una pala Porque se me acaba De romper Ahí estamos Miramos La nieve Que la Oh Siguiente fase Bien Bien Bueno Yo iba a decir Que la nieve No sé por qué Está en este bioma O de forma tan excesiva Porque tampoco me sirve De nada Pero bueno Pues nada Ya estamos En la siguiente fase Y bien Vamos a coger Las hogueras Y voy a poner Una aquí Y otra aquí Yo creo que esto ya Le da un toque Más de entrada Esto ya Tiene su toque Venga Uno Y veo Una TNT ¿Qué puedo hacer Con la TNT? Sabéis que voy a hacer Con la TNT ¿Verdad? Esperaos un momento Vamos a coger Por aquí Uno de flints Vamos a coger Esto Y ahí estamos Vamos a Dejar por aquí Las hogueras Bueno No sé si dejarlas En el cofre Da igual Vamos a Vaya Pensaba que se iba A explotar Dentro de Dentro de esta zona Pues nada Me han estafado Gente Voy a minar un poco Sé que debería dejar Esto para el siguiente episodio Pero quiero minar un poco Porque quiero ver Con qué frecuencia Sale la dinamita A ver Ahí estamos Uno de dinamita Venga Vamos a Hacerlo Gente Voy a explotar mi isla Para terminar este episodio Espero que os haya gustado Eh No Era una duda Si pongo agua Explota la dinamita Y ni siquiera me quita daño Así que nada Ahora sí que sí Espero que os haya gustado En este episodio hemos conseguido Full iron Lo cual está súper bien Un power En nivel 2 Y bueno Espero que os haya ayudado Y nos vemos en la próxima Adiós